¡Suscríbete! 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 ¡Unidos por su fuerza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con la convicción, ahora lo que no se ve, con la fe Y quizá lo que esperas llegará a la eternidad Hay un lugar para ti, si tu crees en realidad solo se hará De brazos, fantasía, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón nadie te dañará Sinceridad, poderes guerreros, sinceridad, siempre brillarán Sinceridad, unidos por su fuerza Sinceridad, ven a su luz hasta el final Ven a sus fantasía, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón nadie te dañará Sinceridad, como el corazón nadie te dañará Sinceridad, jóvenes guerreros Sinceridad, siempre brillarán Sinceridad, unidos por sus fuerzas Sinceridad, sinceridad Sinceridad, unidos por su fuerza Hasta el final Sinceridad, unidos por su fuerza Sinceridad, unidos por su fuerza Sinceridad, unidos por su fuerza Gracias.